El 2013 fue un año de intenso trabajo, fue un año en que el señor presidente y su equipo de colaboradores y todos se enfocaron en sentar las bases, en generar los cambios estructurales que nuestro país requiere para crecer, para alcanzar el lugar que se merece. Este año nos toca instrumentar las mismas, el trabajo, la voluntad, la dedicación, el compromiso de todos ustedes es fundamental. Contamos con ello, sé, sé que lo harán como lo vienen haciendo hasta la fecha, no le aflojen, sigamos trabajando juntos, arriba Tamaulipas y vámonos a trabajar.